Suscríbete a nuestro boletín el actor mexicano Fernando Luján murió en su hogar en Puerto Escondido, Oaxaca, México. Su esposa la también actriz, Marta Mariana Castro dio a conocer que el protagonista de la telenovela Mirada de Mujer, fue hospitalizado por una crisis de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica el primero de enero. Diversas celebridades han expresado su pesar ante la muerte del padre del también actor Fernando Changuerotti. Entre sus últimos trabajos se encuentran las cintas Tercera Llamada, 2013, Cásese Quien Pueda, 2014, y Overboard, 2018, al lado de Eugenio Derbez y Eva. En paz descanse. ¡Suscríbete al canal!